Patini, sacame una duda. Esto que estaba mostrando en IOS 17, cuando vos me llamás y si yo tengo una foto tuya se ve en toda la pantalla completa que me estás llamando, eso ya estaba antes en IOS. Yo te juro que me acuerdo, tengo la foto de mi señora linda y me acuerdo que en una de las versiones que a vez que me llamaba ella, me aparecía la foto grande mi señora, ahora me aparece un redondelito. Sí, eso sí. ¿Qué les vamos a hacer? IOS 17 trae una novedad que ya existía en el primer IOS, sí, allá por el 2008. Era algo así, pero bueno, lo que pasa es que muchos no se dieron cuenta. Hoy te voy a contar de eso y de otras cosas más que llegan al Iphone con IOS 17. Soy Robesito Loco, vamos que arrancamos. Virus Mac, Virus Mac, Virus Mac, Virus Mac, el podcast más desprolijo del mundo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenidos a un nuevo episodio de Virus Mac. Como te dije recién, soy Arroba Davidcito Loco y hoy toca hacer el repaso un poco más detallado de las novedades que presentó Apple. Todo el mundo está hablando de los Vision Iphone. Perdón, qué cosa que digo, por Dios. De los Apple Vision Pro. Y yo te hablé ayer más que nada de eso, hoy no te voy a hablar de eso. Hoy te voy a hablar de IOS 17. Ya tenemos IOS 17. No me expliques por qué, cómo, forma, razón, ya tenemos IOS 17. Simplemente fui actualización, en general actualización, cuando ponemos para actualizar nuestro Iphone. Y me apareció la opción de activar betas. Activé betas y me descargué IOS 17. Hace muchos años atrás yo pagaba el plan de desarrollador, ya lo conté. Y actualmente me mandan invitaciones para que esté en el plan de desarrollador. Y también en los Iphone anteriores, no en este Iphone 14 Pro Max, estaba suscripto a las betas públicas. ¿Por qué se me activó? No tengo ni idea, es un misterio. Lo cual puede ser preocupante. No sé si tendrán algún registro que me da la opción de poder activarlo como desarrollador. Ya que actualmente me mandan invitaciones para las Keynote. Y me dicen, ya que sos desarrollador, lo que no hago es pagar los 100 dólares anuales. Que pagué por 3, 4 años en algún momento. IOS 17 ya lo tenemos descargado. Esto que me comentaba el productor ejecutivo de este programa, el señor Christian Olsen. Ahora no me acuerdo su Instagram, pero es un genio cocinando. Pido disculpas a él que no me acuerdo de su Instagram. De memoria, es algo de vikingo, no me acuerdo cuánto. Pero bueno, no importa, perdón. Esto que me comentaba él, yo lo comenté en el episodio de ayer. Y recuerdo, recuerdo, cuando me compré mi primer Iphone a enero de 2008 en un Iphone 2G. Y cuando el Iphone tenía de antigüedad 6 meses. Un año de haberse presentado y 6 meses de haber salido a la venta. No, años. 6 meses. Lo primero que hice cuando me dieron mi Iphone fue sacarle foto a una persona y agregarla a mis contactos. ¿Qué hacía? Cada vez que esa persona me llamaba, me aparecía en pantalla completa. Y así con cada contacto que tenía. Para que me aparezca como estaban las capturas de pantalla de Apple de aquella época, de enero de 2008. En un circulito hacia la izquierda, arriba, ángulo superior izquierdo. Que me parecía súper cool, prolijo, etc. Y no todo grande en la pantalla. Yo tenía que ingresar ese contacto en la Mac. En la aplicación contactos de la Mac. Y luego sincronizarlo con iTunes. Porque, ¿se acuerdan ustedes? Había una época donde nosotros sincronizábamos el Iphone con iTunes. Gracias a Dios eso pasó de moda. Ni siquiera tenemos que actualizarlo por iTunes. Así que eso también está muy bueno. Pero bueno. Habiendo dicho todo esto. Les comento que... Estoy viendo a alguien... Habiendo dicho todo... Perdón por el silencio. Lo que sucedió es que se activa el teléfono en el CarPlay. Ahora les voy a hablar de CarPlay. Que me parece alguna gran novedad. Habiendo dicho todo esto. Ahora, iOS 17 te permite... ¿Sí? Te permite que puedas ver los contactos cuando te llaman en la pantalla completa. Sí. Lo mismo que podías hacer cuando el Iphone salió. Ahora lo podés hacer con iOS 17. Lo único... Lo único que podríamos decir 15 años después. Sí, 15 años después. Exceso de risas. Ok. No importa. ¿Es una de las grandes novedades? Es una de las grandes novedades de iOS 17. Sí, perfecto. Ahora bien. No es igual. No es igual porque vamos a poder editarlo. Ponerle letras. Ponerle papá. Ponerle colores. Ponerle emojis. No es lo mismo. Pero es una de las grandes novedades. Es verdad que antes existía. Pero existía prácticamente por un error. Porque vos sincronizabas tus contactos a través de iTunes. ¿Sí? Sincronizabas tus contactos a través de iTunes. Y por eso te pasaban al ángulo superior izquierdo en un circulito. Hoy ya no ocurre eso. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, después de 15 años, la mayoría sincronizamos los contactos a través de nuestra computadora en alguna oportunidad de nuestra historia. Pero eso estaba y está. Bien. Habiendo dejado esto de lado, y espero que se haya entendido. Otra cosa que tiene es el modo reposo. Está muy bueno el modo reposo. Yo ya me instalé iOS 17. Vamos a ver cómo responde. Hasta ahora me está respondiéndolo más bien. La verdad que no tengo nada de que quejarme. Pero hace un par de horas que lo tengo. No probé el modo reposo. Tiene que estar enchufado a la corriente para que se active. Y lo que te hace el modo reposo es una forma de que veas el calendario, las fotos, la hora, los controles de la casa, widget de terceros. Todo apaisado. Algo que me parece que no funca, que no va bien, es el tema de que tiene que estar conectado. Porque entiendo para la hora y para el calendario cuando estás durmiendo, en un stand. Pero lo que no entiendo es para ver las fotos. Tendría que poder verse sin estar conectado. Seguro que en una próxima actualización lo tendremos. También con Siri vas a dejar de decirle, hey Siri, y vas a decirle Siri. Cosa que, wow, ¿no? Una gran novedad. Ahora, el teclado ahora te va a ir corrigiendo como lo hacía antes. Sí, como lo hacía antes. Pero esta función parece que es más inteligente, más fácil de usar. Te va a ofrecer mejores predicciones. Todo gracias a la inteligencia artificial. Eso dijeron, cosa que no entiendo. iDrop. iDrop, sí, es más rápido. Y podés, apoyando un teléfono con otro, solamente acercándolo, ni siquiera apoyarlo. Te va a poder transmitir o compartir información. ¿Qué quiero decir con esto? No vas a tener que poner enviar por iDrop. Y ya automáticamente, acercándolo, no tenés que tocar nada. ¿Se entiende? Antes enviabas por iDrop, elegías el dispositivo y lo mandabas. Ahora automáticamente ya sale esto. Pero me acuerdo de una tecnología que tenían los Samsung Galaxy S4 y me ponen un poco nervioso que lo presenten inclusive como una novedad. Tendrían que mencionarlo o como una de esas funciones ocultas. Hay videos en YouTube donde nos muestran más de 100 funciones ocultas de iOS 17 y seguro que pueden ser muy buenas. Como por ejemplo, en accesibilidad tenemos la opción de que nos lea con nuestra voz, sí, con nuestra voz un texto. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora con nuestra voz, sí, con nuestra voz vamos a poder, o el iPhone va a poder replicar un texto. ¿Por qué? A través de la inteligencia artificial va a replicar tu voz. Esto va a estar en accesibilidad. Por ejemplo, unas cosas que no presentaron. ¿Sí? Otra cosa que sí me parece increíble, hablando de iDrop, es que, bueno, sí, esto de acercar, perdón, voy un poco desordenado, se llama iDrop. Bueno, no importa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que esto de acercar es para compartir contactos, no es para compartir información o archivos. Es para compartir contactos, por eso se llama iDrop, porque es el nombre, nada más. Wow, increíble, no importa. Ahora, algo sí que me gusta, muchas veces voy con CarPlay, voy con mi teléfono, y mi esposa quiere pasar música de su teléfono. Tengo que configurar mi teléfono o su teléfono en mi auto para que ella pueda pasar la música que tiene en su teléfono. En cambio, le tengo que dar mi teléfono para que ella administre mi música o mi lista de música. Esto más que nada en viajes largos. O cortos, no sé. Y viceversa, cuando yo voy en el auto de ella con CarPlay, ahora existe lo que se llama SharePlay, que uno va a poder escuchar músicas, videojuegos, o ver películas, con solo acercar un iPhone al otro, puede compartir el contenido. Entonces, ella va a poder compartir esa música conmigo, solamente acercándolo, y así lo vamos a reproducir en CarPlay. Eso, eso, una de tantas cosas, me parece, bueno, sí, me parece. Otra vez se conectó. Iba a poner aplausos. Otra vez se conectó al micrófono del auto, de CarPlay. Miren las cosas que hago. Si tenemos mejoras en mensajes, eso siempre, vamos a poder decir cuando lleguemos a un lugar, geolocalización, lo tiene WhatsApp, lo tiene Telegram hace un montón de tiempo. Vas a poder mandar videos, como mensajitos de audio, pero videos, eso ya lo tienen todas las otras aplicaciones. Medio WhatsApp, ¿no? Obvio. Menos WhatsApp. Y va a tener un montón de funciones más, que realmente, no sé cuántas, cuántas utilidades le vamos a dar. Pero estas son como las más importantes. Se quedaron un poco, quizás sí, quizás me olvide de algunas, pero son cosas que realmente, de alguna forma u otra, son tan buenas, pero no nos cambian la vida. Muy continuista, una lavada de cara y mejoras que son útiles. Vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? iOS 17, estas son sus novedades. Después hablaremos de iPadOS, no lo sé. Después hablaremos de Apple Watch, de WatchOS, quizás sí. Pero vamos a seguir investigando acerca de estas novedades ocultas que tiene iOS 17. Soy ArrobaDecitoLoco en todas las redes sociales. Chau. Y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.